Antes de irnos a la segunda pausa de esta noche, quiero hacer mención que a lo largo de esta noche, los cronistas van a entregar algunas menciones especiales de reconocimiento a entidades y personas que han hecho mucho por el Teatro Nacional. Y es por eso que en este caso en particular, y la primera mención especial es por su incondicional y desinteresado apoyo a los actores en la difusión de su actividad, mención esta especial para la señora Mirta Leger, que por no poder estar acompañándonos en esta noche, esta mención especial será entregada por la sucesión de cronistas del espectáculo en su oportunidad. Dicho esto, nos vamos a la pausa. Nos vamos y ya volvemos y ya estamos de vuelta. Teatral de la ciudad, ¿no? La calle Corrientes. Así es, y en una fiesta muy especial porque está todo el mundo de muy buen humor, con muchísimas ganas de compartir realmente. Bueno, y los comentarios y las emociones se van sucediendo en esta noche. Vamos ahora a entregar el siguiente premio, la siguiente distensión en este caso para la obra de comedia. Y son ternados... Art de Yasmina Reza. Beige de Steven Berko. Perla de Mauro Rassi. Taivele y su demonio de Isaac Singer. Ahí están en este caso cuatro nominados a esta terna, como bien ha sido anunciado. Lo voy a invitar al señor Pepe Novoa a que haga la entrega de este premio tan particular. Y el ganador... Art de Yasmina Reza en el Blanca Podestá. Federico González Delfino y Fernando Más Llorenz. Son los encargados de recibir el premio a esta obra. Es una terna femenina, actriz en espectáculo off. Y son estos los nombres ternados. Victoria Carreras, te vamos a invitar al escenario para que hagas la entrega del siguiente premio. De las nominadas en este rubro, la elegida es... María Rosa Fugasó. María Rosa, por su trabajo en Venecia. Ahí está María Rosa acompañada, un aplauso de sus colegas y compañeros para recibir el premio ASE en este rubro. Actriz en espectáculo off. Compartida en la terna con Marina Figo y con Silvia Valle. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, esto tiene que ser rápido. Es muy emocionante. Muchas gracias ASE por este momento tan hermoso que me permití regalarle a mi madre que está allí. Gracias Elena por pensar en mí, por ayudarme con tu empeño y con tu trabajo cotidiano. Gracias a todo mi elenco porque con la magia que crearon a mi alrededor hicieron muy fácil mi trabajo. Gracias a mis compañeras de Eterna y los comparto con ellas. Y a mi hijo que esto les sirva para pensar que siempre en algún momento, en algún lugar, alguien te ve. Gracias. 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 Gracias.